No, 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 no Después de eso tuve demasiado trabajo, muchísisísimo trabajo real No tenía tiempo ni para agarrar el teléfono, era en plan estar tomando fotos, estar grabando Incluso me fui de viaje y ni siquiera pude grabarlo Por lo mismo de que tenía muchas cosas que hacer Dicho esto, ahora sí ya vamos a empezar bien, 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 bien Como habrá notado en el título de aquí abajito Vamos a estar de nuevo abriendo la sección de Preguntubers con esta hermosa señorita Hola bebé, soy Alejandra Gutiérrez y es un gusto estar en el canal de P.P. Para las personas que no sepan y que no me sigan en mis redes sociales Pues de todos modos se las voy a estar dejando aquí abajo junto con las de ella Yo soy su editor, productor y manager actualmente Hemos estado trabajando juntos en este proyecto que es su canal Que les va a estar apareciendo, si no es en una tarjetita Les va a estar apareciendo al final de este video Para las personas que no sepan de que va Preguntubers Es una sección donde básicamente yo le hago preguntas a ella Para que la conozcan un poco más a detalle Y si les cae bien o no les cae bien Puedan ir a su canal y suscribirse y darle amor a todos sus videos Este video también se parte en dos Van a tener la segunda parte en su canal Donde ella me hace preguntas a mi Por en caso de que sean nuevos en mi canal O no me conozcan del todo Así que dicho esto pues comencemos La primera pregunta ya la deben de saber Su nombre completo cual es Litz Alejandra Calzadilla Gutiérrez Pero para ustedes soy Alejandra Gutiérrez Dinos de donde eres Porque algunas personas no saben de donde eres Bueno, provengo de Cuba Soy cubana, me encanta decir este que me lo pregunten Soy cubana porque muchas personas se preguntan Que por qué tengo un físico no tan agraciado como el de las mexicanas Y es porque soy cubana Vamos a empezar con un poquito de salseo Cuéntanos, ¿tienes novio, novia, pareja? ¿Qué es lo que tienes y cuánto tienes con esta persona? De hecho tengo una orientación sexual diferente Soy lesbiana y sí tengo pareja Y llevamos en estos momentos casi 3 años de relación ¿Tu edad? Tengo 18 años Y bueno, una de las preguntas que más te voy a hacer Porque si no lo saben Ella está haciendo un boom total en YouTube O sea, real, su canal lo abrió hace una semana Y ya me superó en suscriptores Y está tronándolo como no tienen una idea ¿Qué te motivó o qué te incentivó personalmente? No porque te lo hayan dicho otras personas Para empezar con tu canal Antes que nada es que es una gran plataforma Que abre muchos caminos Tanto como actuación, como música, como todo Lo que más me impulsó fue... Bueno, más que nada fue mi mamá Porque ella me dijo, ¿sabes? Deberías ponerte a la meta y triunfar en ella Y deberías enfocarte en hacer lo que te gustaría a ti Y yo dije, pues a mí lo que me gustaría en este momento Es abrir un canal de YouTube Y dije, voy a hacerlo, o sea, voy a hacerlo Lo que me inspiró en sí fue yo misma Y bueno, la pregunta que muchos me han estado haciendo Y que no se las he querido responder Privacidad, entre comillas ¿Cómo fue que llegaste a mí? O sea, ¿cómo fue que me conociste? Y me pediste que fuera todo lo que ya soy ahorita en YouTube Antes de conocerlo personalmente Ya lo tenía agregado a mis redes sociales No sé cómo pasó No sé si él me mandó a mí Yo le mandé a él ¿Qué tal cómo fue? Pero da la casualidad de que yo subo mi primer video Y necesitaba un editor, un productor Y por supuesto un manager Que me guiaran a este nuevo mundo para mí Porque es un nuevo mundo Y dije, pues, ¿quién más que Fer? Y lo busqué, le mandé un mensaje Y le dije, ¿qué tal, hombre? Y pues sí, la verdad Se me hace muy bonito que haya querido estar viviendo esta experiencia conmigo Y en realidad es un gran hombre Que admiro mucho Gracias Un dato curioso es que como notaron No estamos en el fondo de mi casa Porque estamos en su casa De hecho, estamos grabando este video de visitantes ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es caerme de un lugar alto Mi mayor miedo, lo detesto De hecho, como que me da vértigo ¿Vértigo se llama? Me da mucho vértigo ver hacia abajo y ver mucha profundidad ¿Tu mayor meta? Mi mayor meta, primero que nada, es llegar muy lejos en este nuevo camino que estamos recorriendo juntos Y luego de esto es pues tener una familia, tener una vida plena y saludable Familia, gatos, perros Ah, pues sí, ¿qué? Pareja ¿Qué? Espérenme Bueno, ahorita lo están notando súper seria y súper tranquila Pero no es así O sea, a real cuando vayan a su canal van a notar que es totalmente distinta Tengo que comportarme Ah, sí, 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 sí Todos sabemos que lo que más te gusta es París Y si no saben de qué video lo estoy hablando Pues se los voy a dejar en una tarjetita Si tuvieras la oportunidad de, no sé, ahorita mismo o incluso mañana en la mañana de irte a París ¿Qué sería lo primero que harías en ese lugar? Iría a Dorre Eiffel, sin pensarlo dos veces Y me llamaría, obviamente, para que me tomes una cep Oh, les voy a hacer un pequeño paréntesis Déjenlo en los comentarios ¿Les gustaría ver un team entre ellos? O sea, no estar cada quien en su canal, sino tener un canal juntos Donde pues hagamos lo mejor que sabemos hacer los dos en mi canal Obviamente ya sería, pues no sé, estar yéndonos de viaje, estar haciendo fotos, maquillaje, o sea, de todo Ahí venían de todo, obviamente, no solo lo que yo hago o lo que ya sería los dos Déjenlo aquí en los comentarios si les gustaría ver esta epicidad de Boma Juntos ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bueno, primero que nada lo que me gusta hacer ahorita al grabar contigo Me complementa, aunque yo soy muy chispa y él es muy relax Lo que en realidad me supermama es comer ¿Cómo te ves en 10 años? Aparte de un poco ruca Me veo como una persona que va a sentarse en su sillón y va a decir Pude con esto y vienen más cosas Y no sé si meterme en esto Sí, pregunta Obviamente, bueno, ya lo acabas de decir que tienes una pareja ¿Activa o pasiva? En realidad las dos somos inter Somos inter, las dos jugamos el mismo papel En realidad ninguna es el hombre y ninguna es la mujer Porque eso no existe en realidad Porque un tip básico que yo he adquirido Es que mientras más la chava quiera parecer un hombre, más débiles en la cama ¡Tips! ¡Tips! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fum! ¡Fum! ¿Y tus mayores virtudes? Mis mayores virtudes es que soy perseverante Yo hasta que no lo tengo, lo paro Soy una persona que sabe subir tu autoestima aunque estés de la fregada Y también me considero una persona que te apoya Aunque estemos debajo de un puente durmiendo Y se lo he demostrado, se lo he demostrado Porque siempre me dicen Es que estoy de una chingada y no sé qué De hecho, de hecho Me compré unas galletas Me compré unas galletas Es que fue ayer, ¿verdad? Sí, ayer Ayer yo me sentía muy frustrado Bueno, al día de hoy que estamos grabando esto Ayer yo me sentía muy frustrado por lo mismo Porque yo le decía Es que, güey, no he grabado nada No he estado haciendo absolutamente nada Y me frustra porque O sea, dejé la universidad Por lo mismo de que yo dije Quiero enfocarme ya a YouTube Quiero enfocarme más a la fotografía Y me frustraba porque no podía O sea, no me molestaba Porque realmente estaba trabajando en lo que me gustaba Pero no tenía tiempo ni siquiera de agarrar la cámara Ni grabar un poquito O grabar con ella O incluso nada O sea, nada, nada Real era estar día y noche editando Tanto fotografía como video Y de hecho, ya es que me fui de viaje Dos días Y en esos dos días fui, llegué Y en la noche ya tenía que estar trabajando otra vez Porque en la mañana tenía que entregar otras cosas Y de ahí fue como de que Güey, es que estoy frustrado No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y ella estuvo así como que en todo momento No, sí puedes, échale ganas Apenas cantamos Claro que se puede chingar Sí, la verdad es que sí Sí fue muy bien loco La verdad Te amo Y ahorita que mencioné eso de grabar Les tenemos una sorpresa Bueno, no sé si se note ahorita que estamos grabando Pero los dos, los dos tontos Estamos mirando hacia acá Aquí Y eso se debe Porque el pequeño spoiler que les tenemos Porque no lo he subido Es que ya no estamos grabando con mi cámara anterior Es un pequeño spoiler que les vamos a hacer Del video que vamos a grabar mañana Y que de seguro lo van a tener como el jueves ¿Y lo vamos a chocando su video? Sí Como el jueves aproximadamente Solo les muestro esto Así Pequeñito detalle Pequeñito Bueno, antes de acabar el video Que era, les digo realmente más Para que la conocieran más a detalle Para que vieran el amor de persona Que es esta chica Te voy a dar lo que quieras 30, un minuto, lo que quieras Para que tú les digas Lo que tú quieras En el video Lo que quieras Bueno, primero que nada Quiero que sepan que Fernando Fernando es una persona súper bonita Llenísima de amor Y más que lo entrega No en minoría Sino en mayoría Siempre es una persona Que trato de que Por más que le esté chingando yo Siempre trata de tenerme las cosas Como quiero A la hora que quiero Y ahí lo andamos chingando Por eso en serio Sigan a este chavo Sé que tenemos un gran futuro Por delante ambos Porque vamos a estar juntos Hasta el final Y espero que nunca Nunca nos dejen de apoyar Y si algún día Tienen alguna incomodidad O algo Lo dejen en los comentarios Y vamos a poder solucionarlo Juntos Mediante Mediante las posibilidades Y poco a poco Vamos a ir creciendo Y vamos a ver Muchas sorpresas Antes de irme También quería decirles Que Que Les iba a poner un reto Una pequeña Meta Y es de que Ella no lo sabe Yo he estado preparando Un video Aproximadamente un mes De hecho desde antes De hablar con ella Oh my god En el cual Es una sorpresa Para los 2000 suscriptores La idea Bueno el reto es Que ustedes Tanto en mi canal Como en el de ella Se suscriban Le den muchísimo apoyo Y lleguemos a 2000 suscriptores De preferencia juntos Y si no De todos modos Que los dos Lleguemos a 2000 suscriptores ¿Por qué? Como siempre Si les gusto Dejen un pedazo de like Y si no es así Compártelo con sus enemigos Y que se jodan Aquí de este lado Les va a estar apareciendo El botón Para que se suscriban De mi canal Y de su canal En mi canal Les va a estar apareciendo El video anterior Y aquí abajito Una sugerencia mía O de YouTube Todas nuestras redes sociales Les van a estar apareciendo Abajito en la descripción Y no olviden suscribirse Y darle a la campanita Para que cada vez Seamos más En el canal Y pues Sin nada más que decir Nos vemos muy pronto En el siguiente video Hasta luego familia Bye bye